¡Buenas noches! ¡Dónde te lo metes más alegre! ¡Dónde te lo metes! ¡Buenas noches! Aquí el otro, como un beso y sé a mí Amar como un beso y te olvidar Aquí el otro le pasó Pero por ella no me quieren Por otro amor les doy ser. Que me ha empezado a llorar A ver, a mi vida mas alegre Que le haces la mano y no te lo deseo Que le haces la mano y no te lo deseas Que le haces la mano y no te lo onglar ¡Adiós! ¡Que le damos la mano! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que le damos la mano! ¡Arriba! 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 Arriba, 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 arriba Arriba la manita Me levanté la mano y no lloró un alcohó Me levanté la mano y no sufrí tu corazón Me levanté la mano y no sufrí tu corazón Me levanté la mano y no sufrí tu corazón Por mi mujer con las manos arriba, por las manos arriba Por mi mujer con las manos arriba, por las manos arriba ¡Arriba! 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 ¡Arrib